Dame una razón de ser Para la libertad Tal vez yo te pueda dar Un poco más de tres El niño que lucha por ganar Una pieza de pan El pueblo que muere para ser Y nunca perecer La verdad aprisionada La palabra mordazada Y el canto encerrado En burbujas de falso ropel Las vírgenes mancilladas La historia tergiversada Y el grito de un pueblo Que lucha para renacer Una razón Una razón para la libertad Se encuentra en cada grano De la arena de la mar Una razón para la libertad Se encuentra en cada hermano De la humanidad Para la libertad No basta con soñar Se deben derribar Barreras de ignorancia y prisiones A la verdad Para la libertad Para la libertad Y de la oscuridad Volver a hacer brillar Una esperanza más Una oportunidad Para que el mundo Pueda volar Pueda volar Se encuentra en cada grano Se encuentra en cada grano De la arena de la mar Una razón Para la libertad Se encuentra en cada hermano De la humanidad Para la libertad No basta con soñar Se deben derribar Se deben derribar Barreras de ignorancia y prisiones A la verdad Para la libertad Y de la oscuridad Volver a hacer brillar Una esperanza más Una oportunidad Para que el mundo Pueda volar En las alas de la libertad En las alas de la libertad